Después de tres días desde que se conoció el altercado familiar que Freddy Guarín protagonizó en la casa de sus padres, el futbolista rompió su silencio. Por medio de un comunicado de prensa publicado a través de sus redes sociales, Guarín explicó su posición sobre los hechos sucedidos en la casa de sus padres en esta Semana Santa. Mostró agradecimiento con los compañeros, amigos, familiares, directivos y seguidores que le han manifestado su apoyo en medio de esta situación. Sin embargo, dijo que las versiones que circulan a través de las redes sociales sobre su familia no son ciertas, y manifestó. Solo pido un poco de respeto para ellos, en especial para mis hijos, quienes no deben asumir las consecuencias de mi exposición pública ni de mis actos. Además agregó, hoy afronto en mi vida uno de esos partidos difíciles, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios y cada uno de ustedes que creen en mí y conocen mi accionar, vamos a salir victoriosos. Valoro inmensamente desde el fondo de mi corazón todos los mensajes de aliento que me llenan de esperanza para mejorar día a día, concluyó. De esta manera, Freddy Guarín dejó clara su posición, por primera vez desde que se registraron los hechos. Cabe recordar que algunas de las versiones que se manejaban sobre la situación del futbolista señalaban que Guarín estaba deprimido y que fue por esta razón que tuvo que irse del fútbol brasileño. Por ahora, falta ver cómo avanzan los procesos penales correspondientes, pues hasta el momento no se tiene conocimiento de ninguna demanda en contra del futbolista ni de la policía y tampoco por parte de sus padres, que según el director de la Policía Nacional manifestó, fueron los que pidieron que las autoridades detuvieran a Guarín y lo sacaran de su vivienda. Se tuvo una llamada por violencia intrafamiliar con anterior de una vivienda en donde estaba el hijo protagonizando una riña contra sus padres. Los padres pidieron asistencia para que esta persona fuera conducida y tal como lo dice la ley, así se hizo. Ahora amigos, si tienes alguna opinión, las puedes escribir en la caja de comentarios. Recuerda que para nosotros tu opinión es muy importante. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.